Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, vamos a trabajar el efecto ventana, como lo pueden ver en el título del video. Y pues, esperando que les guste este diseño. Es en un color salmón, esperando que les guste. Ya es que les había dicho en el en vivo pasado, pues que íbamos a estar trabajando esta técnica con este color de acrílico. Aquí para empezar, ustedes están viendo que estamos haciendo la técnica de reversa, perdón. Vamos a estarla realizando aquí a continuación, como pueden ustedes observar. Yo con el puro pincel, chicas, le doy la forma de redondita. Casi nunca perfecciono con la lima, porque la verdad se me hace una pérdida de tiempo. Muchas personas lo hacen muy cada quien en la forma que trabaja, ¿no? Yo en mi caso, yo no lo hago. Yo siempre simplemente lo hago y la formo con el pincel. Ya este pincel, como pueden ustedes observar, se le pega un poquito el acrílico. Ya está demasiado viejito, pero pues, es lo que hay y es con lo que voy a trabajar. Aquí a continuación, vamos a estar haciendo unas perlitas. Ya dependiendo de cada una de ustedes, qué forma quieren poner. Ya sean perlitas, pueden ser corazones, los tipos de colores que ustedes puedan o quieran poner para hacer el efecto ventana. Solamente lo que sí les recomiendo es que deben de tener alto relieve lo que son las bolitas o corazones o figuritas que ustedes vayan a aplicar. Aquí me estoy ayudando con un pincel número 5 de la marca de Pure Color, que es para tercera dimensión. Pero yo en este caso lo estoy utilizando para hacer la aplicación de estas perlitas. Puesto que es como tercera dimensión, pues me ayuda a agarrarlas muy bien y de diferentes tamaños. Vamos a rellenar lo que es la base de la uña de diferentes perlitas, de diferentes colores, de las mismas perlas que estamos aplicando. Lo vamos a estar aplicando en diferentes posiciones. Entonces recuerden no ponerlas tan juntitas, chicas, porque se pueden llegar a pegar unas a otras. Y ahí como que el efecto no se ve muy, muy, muy bonito. Pero pues bueno, vean aquí cómo quedaron las perlitas. Después de esto, vamos a hacer la aplicación del color salmón. Si ustedes pueden observar la técnica de reversa, la dejé un poquito alta. Porque como en esta técnica, chicas, la verdad no encapsulo, solamente aplico y doy grosor con el acrílico de color que vaya a estar utilizando. En esta ocasión, pero le tocó este color a ese tipo y de color de acrílico. Entonces, pues dejé un poquito alta la técnica de reversa. No pasa nada, simplemente al momento de nosotros limar vamos a descubrir la técnica de reversa. Vamos a quitar y a retirar cualquier exceso de acrílico. Ustedes ahorita más adelante lo van a ver. Aquí al principio, chicas, se ve un batidero, pero no se preocupen porque las uñas van a quedar bonitas porque van a quedar bonitas. Ahí ya estuvo la técnica de la ventana. Y aquí vamos a estar haciendo la aplicación, chicas, del color salmón desde área de peralte o un poquito más arriba de peralte hacia punta. Y de cutícula hacia punta vamos a estar difuminando una mezclita súper, súper bonita que es como color oro. Más adelante lo estarán viendo. Disculpen que me trabe mucho, chicas, pero recuerden que yo entre más grabo, más me trabo. Y pues bueno, aquí voy a aplicar la segunda perlita casi en la punta de la uña. Vamos a difuminar hacia ambas partes de igual manera, chicas. Para hacer nuestro trabajo lo más fácil posible hay que difuminar muy bien. Hay que aplicar poca cantidad de acrílico de color. Recuerden que el grosor se lo vamos a dar con el acrílico cristalino. Ustedes lo van a ver más adelantito. Bueno, recuerden, chicas, siempre eso. Miren, miren la mentira que les conté, chicas. Bueno, este acrílico es un acrílico como tipo rose gold, tipo rosa palo o algo así. Es una mezclita que yo mismo hice. No me acordaba que la había cambiado por la dorada. Entonces puse esta. Vean qué bonita se ve. Después aquí vamos a empezar a encapsular, chicas. Vamos a encapsular. Aquí cuando ustedes vean o hagan una uña extra larga o ya el número 6, como en esta ocasión, estas uñas son largas, ustedes no pongan, no se vayan o no apliquen la regla de tres perlas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no nos queda bien encapsulado con las tres perlas. Necesitamos más perlitas, entonces no hay que aplicar la regla de tres en todas las ocasiones, sino que tú, si tú ves que a tu uña le falta grosor en algún lado, le falta acrílico cristalino en otro lado, tú aplícale el acrílico cristalino que sea necesario para que tu aplicación quede lo más uniforme. Y al momento de limar, no vas a batallar nada. Este es un consejo que yo te puedo dar. No vas a batallar nada. Simplemente deja tu acrílico cristalino lo más parejo posible. Recuerda, sí hay que dar grosor, pero no hacer tanta plasta en la uña. Ahora, aquí les voy a mostrar cómo es que yo voy a limar la técnica de ventana. Vean cómo yo quito primero faldones, después laterales. Aquí lo pueden ustedes estar viendo para dar lineamiento a lo que es a la forma de la uña, que en esta ocasión es una uña coffin. En fin, debemos limar con suavidad, debemos limar muy recto y aún así vamos a empezar a limar y a quitar el exceso de acrílico, de la técnica de reversa, de lo que es la punta para que salga el efecto ventana. El efecto ventana, chicas, se caracteriza por las mismas perlitas que pusimos nosotros debajo del acrílico. Y al momento de nosotros ir limando, se van destapando lo que son esas bolitas y es el efecto ventana. Lo puedes hacer cristalino, lo puedes hacer con tintas vitrales, lo puedes hacer con diferentes mezclas, diferentes colores. Lo que tú quieras hacer y poner, lo puedes hacer. La verdad, la técnica de reversa es una técnica muy bonita que hubo un tiempo que estuvo súper de moda. De hecho, todas las técnicas van y vienen, chicas. Entonces, hay gente que te va a pedir técnicas que ya pasaron supuestamente de moda. Y va a llegar la persona y te va a decir, yo quiero unas uñas así. Entonces, nosotros hay que ser preparados para todo. Saber cómo hacer todo tipo de técnicas, cómo hacer tipo de diseños, tener esa imaginación y jugar con los colores. Bueno, aquí ya vamos a pulir. Vean cómo quedó la técnica de ventana. Vean cómo resaltaron esas bolitas o esas perlitas que aplicamos sobre abajo del acrílico. Y vean la uña que derechita quedó y sin borditos. Es lo más importante que debemos tener en cuenta, que no nos queden borditos en las uñas. Aquí vamos a hacer una aplicación de un color blanco sobre la base de la sonrisa. Solamente para marcarle que se vea un poquito más a detalle lo que es esa zona. Porque si ustedes pueden observar el color salmón, pues se pierde un poquito con la técnica de reversa. La técnica de reversa es un color nude, pero más o menos le tira como esos tipos de colores. Es la gama de los colorcitos de los salmones. Entonces, pues aquí lo que hice yo es remarcar solamente la técnica de reversa. Lo más derechito posible. Porque recuerden que yo tengo un pulso maraquero y pues no todas las líneas me salen bonitas. Estoy utilizando unos liner que me compré en la tienda de Melissa Loera. La verdad esos liner me encantan. Me los recomendó mi amiguita Belinda Rivera o Rivero, algo así. Me los recomendó y sabes, me encantaron bastante. Aquí lo que iba a hacer yo es contornear todas las bolitas de las ventanas. Pero al último me, no más contorneé esta chica. La verdad al último me desanimé o la quité, no me acuerdo muy bien. No me gustó, entonces dije yo, no, mejor la quito y la dejo tal y cual. Solamente le vamos a agregar algunos cristales en una zona del área de cutícula. Recuerden que esta es mano de práctica chicas. Si ustedes pueden ver ahí en el área de cutícula se ve como un huequito. Esa no es el tip, sino que quedó más abajito el tip pegado de lo que es la basecita de la uña. Entonces recuerden que es una mano de práctica y no es una cutícula normal. Yo trato de hacerlo lo más parejito, lo más bonito de las uñas. Pero pues recuerden que no es lo mismo trabajar en una mano real que en una mano de plástico o en una mano de práctica. Entonces aquí, ahí está el dato por si tenían curiosidad, ¿no? Porque hay mucha gente que te va a decir, ay, es que el área de cutícula, ay, que es, que es, que tienes muchos años aplicando uñas y todavía lo dejas así. Bueno, pues sí tengo muchos años, pero también soy humano y no soy perfecto. Entonces aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando estos cristales que es un como diamante que está súper bonito como un romboide. No sé cómo es un rombo, no sé cómo se le llama esta figurita. La verdad está muy bonita, no es una gotita. Y vamos a estar aplicando otros tipos de cristales a los lados, a la punta y así para dejar bonito este diseño. La verdad, en esta ocasión no apliqué mucho cristal, pero me gustó cómo quedó el diseño. Quedó un poquito pues extravagante, pero a la vez elegante. No extravagante así el momento de que tú digas, ay, qué colores brillantes usaste o así, o qué técnica súper guau, pero quedó bonito el diseño. Y este es el diseño que les tengo que compartir con mucho cariño, chicas, con muchas ganas de traerles a, a traer ideas. Más que nada son ideas las que yo les paso a compartir aquí en mi canal. Esperando que les guste. Recuerden siempre, chicas, reaccionar a los videos. No les cuesta nada dejar un clip en el like, en el dedito hacia arriba. No les cuesta nada, solamente es cliquearle. Uno les enseña lo que es poco o mucho que podamos saber. Les damos consejos, les damos un apoyo. Y ustedes nomás nos pueden apoyar, nos pueden apoyar dándonos un like, compartiendo el video, dejando un comentario en la cajita de abajo. Y suscribiéndose al canal si no son suscritas o suscritos. Los invito a que se suscriban a este canal. Recuerden que tenemos un curso en línea ya próximamente y ya casi no hay lugares. Entonces esperemos que entre otras dos o tres personitas más. Esperamos. Y pues bueno, les voy a enseñar este, casi ya el resultado final. Recuerden suscribirse como les dije. Si no estás suscrita o suscrito, suscríbete al canal. Dale un clip a la campanita de notificaciones. Y que más te puedo decir, pues dale un like, comparte el video si te gustó el diseño. Déjame en la parte de abajo que te pareció el diseño. Si te lo pondrías, no te lo pondrías. Que te gustó, que no te gustó. Que le harías tú a este diseño. Y que otro tipo de diseño o color quisieras que hiciera yo aquí en el canal. Este es el diseño final, chicas. Unas uñas al estilo o técnica de ventana, como pueden observar. Muy bonitas. Es un número seis. Pues básico, pero la verdad se ve bonito, elegante. Entonces, pues yo me retiro. Sin nada más que decir, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdés.